perfecto muchachos, aquí les habla el Tellez090 y vamos a continuar con The Last of Us, la primera parte no, claro está, así que vamos a continuar, ¿dónde lo dejamos? la vez pasa, ustedes dirán, dijiste dos veces continuar para dar la redundancia, Joel parece que fuera Tellez, pero no, el Tellez aquí soy yo, no es Joel sino Super Joel, no es Joel sino el Tellez090 ¡La puta! ¡Qué injustico! Ah, yo habría jurado que eso explotaba, ¿no? ¿Sí? ¿Capullo? 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 ¿Perra? Ah, maldición ¡Eso, eso! ¡Corran, corran! Miedositos estos Y de paso voy a ver si botaron algo de loot ¡Coño! ¡Eso, eso! ¡Sigan corriendo, sigan corriendo! Supongo que tendré que seguirlos, estarán volviendo a su... al lugar de donde vinieron Vamos a coger esta amiguita Tenía otra de las mismas, pero prefiero esta A ver, a ver, si es que estamos así de tontitos Pues, me van diciendo, me van diciendo Y me los cargo a todos Eh, eh, eh ¿Me dijeron? Uy, sí Una mejora para esto la hacemos Porque lo que quiero es matar ¿Qué haces los sábados por la tarde, Tellez? Ponerme a jugar un juego, muchachos Donde tengo que matar Matar y matar Entre más sangre le saca el enemigo Mejor me siento yo ¿Sí? Hágalo, hágalo, papá ¿Ustedes saben cuántos me han intentado matar? Tómelo Sí Tómelo también A golpes, a golpes Tú vienes conmigo ¡Ja! Papá Este man Nos va a dar toda la información que necesitamos Torturas Eso es ¡Vamos! ¡Duro, Joel! ¡Duro! Eso es ¡Uf! ¡Dios mío! Esto es tan Relajante Bueno La chica ¿Está viva? ¿Qué chica? Yo no sé nada ¡Mierda! Concéntrate aquí Ahora voy a partirte la rodilla La chica ¡Qué calor! Está viva Es la nueva mascota de David ¿Dónde? ¡Dios mío! ¡En el pueblo! ¡En el pueblo! Ahora Vas a señalarlo en el mapa Y mejor que sea el mismo punto que tu amigo señale Señáralo Está ahí mismo ¿Puedes verificarlo? ¡Pregúntaselo! ¡Vamos! ¿Te lo dirá? ¡No miento! ¡No miento! No me importa si no mientes, hijo Por favor, ya estás muerto ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Qué tal el tío? ¡Te dijo lo que querías! ¡No te diré una mierda! No pasa nada Le creo ¡Pero te mato! ¡Dámelo! ¡Ah! ¡Qué bien! Ese es mi Joel ¡Buenos días! Joel Telles ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Te lo advertí! ¡Estoy infectada! ¡Estoy infectada! ¿En serio? Y tú también Ahí mismo ¡Sube la manga! ¡Míralo! ¡Es el juego! ¿Qué dijiste? Todo pasa por algún motivo, ¿no? ¿Qué demonios es eso? Ya se habría convertido No puede ser verdad Pues parece más real que la hostia ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Qué emocionante Se pudo la cosa, muchachos Bien Está nevando Que da miedo ¡Coño! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué me dispara? ¿Dónde vas, Eli? No sé ¿A dónde voy? Dime a dónde voy David Ayúdame Tú que has sido tan lindo conmigo Ay, cómo la paso de bien yo Por aquí hay algo Secreto Puedo hacerlo Al chatín te lo meto ¿Qué? Lo malo de Liz Lo malo de Liz Es que no No puede hacer silencio Muere, hijo de Liz Muere, hijo de la gran puta Muere, hijo de la gran puta Muere, hijo de la gran puta Aquí, aquí, aquí Eli, por Dios Concentrémonos Ay, qué divertido esto Bien Ay, como los odio Es que Les voy a echar cuchillo Te odio, perra Bien Vámonos ¿Tú qué haces aquí, guapo? ¿Crediste que te ibas a salvar? ¿Crediste que no me volverá por ti? ¡Pues no! ¡Mueres! ¡Ya mismo! ¡Oh, qué bien! ¿Eh, munición alguna? No, perfecto Mierda Mierda Vamos, Eli Vamos, Eli Por Dios Mátalo Que bien ¿Dónde está ella? Esto es un puto laberinto Lo sé, Eli No te preocupes ¡Eh, tú! ¿Tienes algo en la espalda? ¡Te lo mato! Bien Bien Perfecto Continuamos Yo me muevo aquí en la silla y todo, muchachos Yo Es como si estuviera encima el mandapuñalándolo Tranquilos, es que no los voy a morder, muchachos ¡Solo los voy a matar! ¡Qué bien! Yo no muerdo, muchachos Yo solo los mato Eh, a ver Estamos por aquí Qué bien como Como, pues dicen, ¿no? Pues obviamente Eli chiquita Se puede meter por recovecos Eh, no lo sé, Eli Ojalá tú me pudieras decir porque no tengo ni puta idea de dónde ir Pero bueno Supongo que donde haya fuego Será una buena opción ¿Dónde están? Eh, amigo, qué pena Qué cagada tener que matarte ¡Muere! ¡Muere! Mierdesilla me dijo ¿Dónde está? ¿Dónde está, papi? ¿Dónde está? Por la espalda también Por la espalda también me da A ver ¿Quién es el graciosito? Ah, ya Que no me perdiste, ¿no? ¡Pues te mueres! ¡Muere! ¡Muere, puto! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Uf! Dios Creo que tengo que jugar esto Al menos una hora al día Para estar relajado y feliz Eh, vámonos para acá ¿Estás bien, Eli? ¡Ay! Joder ¿Cómo lo has hecho? ¿Mierda? ¿Se va a quemar esto? No pasa nada No tienes a dónde ir ¿Quieres irte? Pues vena por estas llaves Eh, ya voy, señor Dame un segundo Supongo que los platos en el piso Son para que nos los pisemos Y nos escuche ¿Qué pasó? ¡Tómalo! ¡Muere, perro! ¡Ay, Eli! ¡Corre! No, pero Ah, qué bien Sabes, aún me sorprendes ¡No, no, no, no! ¡David! 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 ¡Bájale tres rayas a tu estrés! ¡David, que nos estábamos llevándolo más bien! ¡David! Le damos a amiguis Te iba a hacer yo la vuelta, David Hola, Eli ¡Oh, güey! ¡Ah! ¡Ah! Pero A ver, a ver, a ver ¿Qué me estás diciendo? Si lo cogí de espalda, juego Lo cogí de espalda Y tenía que haberlo matado yo Es una pena No razoné ¡Ajá! No me hice, no me hice La cosa es ¿Cómo hago para poder matarlo? ¡Oh, qué bien! En el hígado ¡Corre, corro! ¡Corre! ¡Corre, sí! ¿Dónde estoy? Joder Ahora él también se agacha Tengo que escuchar, muchachos Voy a subirle un poquito de volumen aquí Voy a intentar escuchar Dónde está el David Sorpresa ¡Oh, qué bien, qué bien! ¡Qué bien! ¡En el corazón, en el corazón! ¡Vamos, Eli! ¡Otra! ¡Mierda! Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muchachos Lo hicimos muy bien Muy, muy jodidamente bien Joder, pero por favor Que soy el maldito Teyo, solo 90 Bueno, sin el maldito ¡Eli! Maldición, Eli ¿Dónde está? Allá veo, allá veo Una casa ardiendo No sabes cuántas ganas Tengo que matar a alguien con hacha Muere Muere, puto Muera Muere tú también Maldito Uf Uf Ustedes dirán Ahí te arriesgaste muchísimo Lo sé Joder Estoy casi muerto Dame un segundo No me curo, amigo Qué pena Las cosas, ¿no? Que uno tiene que hacer Me crafteo En tu cara, hijo Que Si no es en tu cara No me siento No me siento realizado Una bala, muchachos ¿Creen que le doy? ¡Oh! Una bala Un hombre ¡Mierda! ¡Eli! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Mierda! Te la tierro entera en la cara Uy No, no, no Aquí estoy Aquí no Aquí, aquí Aquí, aquí ¿Por qué haces eso? Es que quiero ver de dónde vienen los tiros ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, bien, perfecto Eh, continuamos Bien, solo me queda un uso de hacha La maleta La maleta de Eli Mochila de Eli Perfecto, perfecto, perfecto Continuamos Ahí está la casa Ahí está la casa Corre yo Corre yo No me jodas que sigue vivo Vamos Eli Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, Eli Por Dios Muévete, chica Muévete Ay, ay Ah, qué lindo Sabía que serías bueno No es malo rendirse No hay de qué avergonzarse Supongo que no No es tu estilo, ¿verdad? Puedes probar a suplicar ¿Qué te jodan? ¿Qué crees que me conoces, eh? ¿Qué me...? Pues te diré algo No tienes ni idea De lo que yo soy capaz Ni tú, amigo mío Eso es, Eli Eso es, Eli Eso es, hijo de mi No nos dejamos de nadie, el mate Lo matamos, lo puñalamos Antes la muerte Que la rendición Una cachetada Cuando alguien está en shock Muchachos Cachetada Y ya Ya puede razonar Al menos un poquito ¿Me has oído? No No ¿Qué? Mira El hospital Ya hemos llegado Venga, niña Perfecto, muchachos Quería mostrarle la cara El hombre Pero como que no se va a poder Así que No es más Todo lo que puedo decir De este video De este gameplay De esta parte del juego Tan putamente Así que nada, muchachos Espero que les haya gustado Si les ha gustado Si les ha gustado Y nos vemos Cuando nos veamos Chau 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 Gracias.